Hablamos de otro caso, de un supuesto feminicidio también en Capiatá. La información habla de una joven de 24 años que falleció tras ser agredida brutalmente por su pareja, según testigos. Esto ocurrió esta madrugada en el barrio Piro U de Capiatá, tras una discusión en un local bailable. La joven fue trasladada al centro de asistencia más cercano de forma inmediata, pero ya no soportó la agresión que recibió a la altura de la cabeza y falleció. El hombre, quien sería el agresor, tiene antecedentes penales por hurto y ya fue detenido por policías de la Comisaría Octava Central. Un supuesto nuevo caso de feminicidio en el país. La víctima, una joven de 24 años, el crimen ocurrió en Capiatá. Una persona de asesor femenina se encontraba atendida en el pavimento con signo de golpe a la altura de la cabeza. ¿Esto dónde ocurrió? Sobre la calle Piro U, mismo barrio, en el kilómetro 20 de la ciudad de Capiatá. Según la amiga de la víctima, se encontraba en un local bailable, donde se mantuvieron una discusión de esa pareja y salió la chica. Después de ella salió su novio y de ahí ya ocurrió. Estaba todavía con signo de vida, posterior se le trajo acá en el hospital distrito de Capiatá y luego se le iba a derivar hasta el hospital de trauma, donde se descompensó por el camino y le tuvieron que llevar hasta el hospital de calle. ¿Y esta persona finalmente... Ahí se constató su decesor, pero la prensión de esta persona. Sí, tiene dos antecedentes, por robo agravado y también por otro hecho punible más.